En cuanto a recursos naturales, Alaska ha sido bendecida con más de lo que podría necesitar. Vida silvestre, pesca, petróleo y gas. Algo muy bueno para estos constructores extremos, ya que dependen de esto para poder construir y sobrevivir lejos de la ciudad. En el sitio de Derek Galbrain, usan la arena recolectada de la ribera del río Tiekiel para mezclarla con cemento y construir. Esto no servirá. Ah, viejo, es perfecta. Matt y Phil llenan sacos con arena para transportarla. ¿Este ya está lleno? Sí, está lleno. Luego, la piloto Lee Coates se encargará de transportar los sacos. Tenemos viento norte en la zona de descarga. A pesar de que el helicóptero de Lee es pequeño, y eso lo vuelve ideal para este tipo de trabajos de descarga a un costado del acantilado, es demasiado liviano para las ráfagas de viento. Ella traerá mucho peso, y gracias a su habilidad podrá descargar todo sin ningún problema. Para nosotros esto es adrenalínico, porque son casi 227 kilos sobre nuestra cabeza. El río Cooper es muy ancho, y el viento corre de sur hacia el norte. Pero también está el río Tiekiel, y ambos se unen. Y tiene un cañón muy estrecho, y el viento viene en todas direcciones. Si hay remolinos, significa que tendré problemas para estabilizar el helicóptero. Se nota que hay mucho viento. Sí, desde aquí es difícil notarlo, pero buen trabajo. ¡Qué locura! Afortunadamente soy buena en esto. Es importante no perder la concentración. Esto es muy difícil. Sobrevolamos montañas muy altas y en condiciones complejas. Hay mucho viento y el clima es impredecible. Debo ser cuidadosa y preocuparme de que todos estén al tanto de lo que pasa. De vuelta en la confluencia de los ríos Tiekiel y Cooper, y suspendida en un costado del acantilado, la misión de Derek y su equipo de trasladar seis sacos con arena desde la playa al sitio de construcción, ya está en proceso. Ya tenemos el sitio despejado, y estamos trasladando arena, cemento y agua desde la ribera. Una vez que tengamos todo definido, mezclaremos el agua que trajimos con el cemento y haremos los cimientos. Ahí viene una nueva carga de arena. Tengan cuidado, allá voy. Es extraño emocionarse por la arena, pero sí, lo es. ¿Ahí está el alquitrán? Aquí está todo, sí. Ayúdame con esto, hay que moverlo. Tres. Es muy pesado. Solo es un saco, no debería romperse. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Perfecto. Esta es arena que viene directamente del río Cooper. La mezclaremos con el cemento. Son cerca de 227 kilos y no tuvimos que arrastrarlos cuesta arriba. Y aún faltan cuatro sacos. ¡Listo! Bien hecho. Todos estamos aquí. El equipo completo vino a ver el sitio de la construcción y a enfrentarse con la realidad. Mañana mezclaremos el cemento. Hay mucho trabajo aquí. Será muchísimo trabajo. Pero todo valdrá la pena. Después de comprar un sitio sin verlo, Derek Galbraith decide hacer algo que ni él ni su equipo han hecho antes. Esto es algo desconocido. Y cuando involucramos a los helicópteros, la apuesta sube y si algo sale mal, tendremos que detener el proyecto o quién sabe. Para poder conseguir un espacio suficiente para su cabaña, Derek y los muchachos tendrán que construir los cimientos en un terreno inclinado, lo que no deja espacio para errores. Debido a que la posición es peligrosa, cada uno de los pilares de los cimientos tendrá alturas diferentes. Hoy haremos la mezcla para el cemento y construiremos los moldes para luego nivelar todo el perímetro y comenzar a trabajar. No podemos instalar la cabaña sin los cimientos. Queda mucho por hacer. Si los pilares no quedan rectos, los maderos de la cabaña podrían desplazarse y la estructura podría colapsar. Estoy algo preocupado y siento la presión. Hay muchas cosas inciertas y mucho dinero involucrado. Cuando todo esté listo, me sentiré mucho más tranquilo. Matt nivelará la primera esquina, pero el clima no coopera. Y preparar el primero de los pilares para los cimientos se vuelve difícil. Nos dimos cuenta de que este es un agujero bastante complicado, así que lo que haremos será fijarlo y luego ajustar el resto según lo que tenemos aquí. Usaremos esta caja de base, verteremos el cemento encima y luego fijaré este cilindro de cartón para llenarlo y transformarlo en pilar. No será tan alto. No trajimos suficiente cemento. Al estar en el bosque, usarán ramas de árbol como vigas. Matt y Phil nivelarán las tres esquinas restantes usando una cuerda y sus conocimientos de geometría para que la estructura quede recta. ¿Crees que quedará recto? Sí. Bien. ¿Crees que quepa en este espacio, Matt? No lo creo, no. Ellos quieren una medida diagonal específica. Y si lo medimos con el número que tengo yo, quedará cuadrado. No tenemos mucho tiempo y lo primero que debemos hacer es verter el cemento en los moldes. Pero el clima es demasiado implacable para este equipo. Está lloviendo muy fuerte y tenemos materiales que no se pueden mojar. La mezcla de cemento tendrá que esperar. Despertar con el sonido de la lluvia por las mañanas es desalentador. Desde que llegamos, la lluvia no ha parado. Así que estamos muy frustrados.